qué tal chicos y chicas bueno el día de hoy les voy a mostrar cómo yo hago las etiquetas para los bolis de mi hermano la verdad están súper prácticas son muy bonitas y bueno para los que tienen negocio de venta de bolis les sirve muchísimo también para los que no tienen impresora o realmente no les saben nada a la computadora pues se las podemos realizar nosotros voy a estar investigando cuánto cuestan los envíos y con gusto más adelante les traemos información así que tú quieres información de estas etiquetas déjame un comentario mientras yo investigo el costo de paquetería para así poderlas llevar yo bueno les voy a enseñar cómo las hago yo empiezo con una hoja tamaño vertical inserto mi imagen que ya copié y aquí voy a abrir esta pestaña y te voy a ajustar posición en la página después lo que voy a hacer es que voy a recortar aquí en formato nos vamos a recortar y estas partes de aquí miren las vamos a estar moviendo y va a ser el tamaño que nosotros queramos obviamente todavía este no va a ser el tamaño final solamente queremos para que se vea la parte donde dice calúa vamos a seleccionar la imagen y de una esquina la vamos a jalar así de esta manera y obviamente saber haciendo más chiquita aquí en la parte de arriba dice formato y ahí es donde podemos ver el tamaño de nuestra foto en este caso mide 2.25 por 2.54 y aquí la podemos ir haciendo un poco más grande o más chica como ustedes quieran al final mide 2.62 por 2.54 vamos a seleccionar una y vamos a dar control c luego control v para pegar y vamos a ir haciendo esto hasta poner las necesarias para que abarquen toda la hojita en esta hoja yo saque en total 8 pero realmente pues siempre saco 7 hacia en la parte de arriba después selecciono dando control y con el mouse del botón izquierdo pues selecciono todas y les doy después con el mouse en el botón derecho aquí en agrupar se nos va a agrupar igual nos vamos a ir a esta pestaña y vamos a ajustar posición en la página después vamos a dar control c y control v y nos va a salir una exactamente igual y así vamos a ir poniendo hacia abajo yo en total voy a poner 5 de esta manera y después voy a ampliar mi imagen para poder ver que estén bien centradas entonces nos vamos a ir aquí en vista y vamos a dar zoom para que obviamente se amplíe la imagen y poderlo ver pues con más precisión esas líneas y bueno aquí nos maneja 200 100 y 75 pero aquí nosotros vamos a mover y vamos a dar un poquito más y nos va a ampliar la imagen entonces aquí si ya vamos a ir acomodando obviamente con esto hay que hacerlo mucha paciencia porque si se nos acomoda un poquito y pues se desacomoda todo y vamos a ir acomodando después ya que las tenemos así todas acomodadas con control en el teclado y con el mouse botón izquierdo vamos a seleccionar todas así vamos una dos tres cuatro y cinco le vamos a dar clic en el botón derecho y vamos a dar agrupar después de nuevo ya que está así miren se nos va a salir esta esta ventanita aquí en la esquina le vamos a dar clic y le vamos a dar ajuste ajustar posición de página entonces le vamos a dar copiar control c y aquí abajo le vamos a dar control v y después la vamos a desplegar hacia abajo para acomodarlas y así nos quede muy bien de esta bueno que están bien ahorita yo saque que fueron ochenta pero en realidad se sacan setenta porque sale una cortada una línea que es la inicial y por eso yo les digo setenta entonces aquí vamos a dar control p para mandar a imprimir pero bueno aquí si quieren ver cuántas salen pues le vamos a dar zoom y vamos a bajar la intensidad yo aquí la estoy subiendo pero en realidad tenemos que bajar pero siempre verificar que realmente esté bien estén bien las líneas para que al momento de cortarla pues sea mucho más fácil para nosotros obviamente que si tú me las pides pues te ahorras todo este enredo que se te pueda hacer a ti muy enredoso y no lo quieras hacer o no lo sepas hacer yo con gusto te las puedo hacer entonces que lo que vamos a hacer vamos a dar control p ya que estamos bien seguros de que está bien nos vamos a ir a dar control p ya tenemos que tener nuestra impresora conectada bueno aquí vamos a conectarla y bueno ya que está así conectada le vamos a dar click ahí está propiedades de impresora tenemos que checar que está en color estándar aquí en papel lo vamos a dejar igual pero trae varias opciones pero como no es papel normal obviamente es papel de coche adherible pero pues es el mismo grosor entonces pues así aquí tenemos las medidas de nuestra hoja y abajo le tenemos que dar este aquí pues obviamente no son dos caras le vamos a aceptar aquí el número de copias yo voy a solamente voy a imprimir una le vamos a imprimir y dejamos que se imprima ahora que es lo que tenemos que hacer pues tenemos que guardar este documento es muy importante guardarlo entonces nos vamos a ir a la parte izquierda hasta arriba donde dice archivo guardar como aquí yo tengo ya la carpeta de mi hermano donde ya le he guardado varias y le vamos a poner el nombre que en este caso pues estamos haciendo la de calúa entonces yo ya tenía una pero esa no me gustó mucho como quedó le vamos a poner calúa nueva para identificarla le damos guardar y automáticamente se va a guardar y así ya puedes abrir ahorita lo vamos a cerrar como ya está cerrado pues ya está guardado mejor dicho pues ya ahí lo cerramos y queda así entonces me voy a ir a la carpeta de mi hermano en este caso ustedes lo van a guardar en su carpeta y vamos a buscar la que diga calúa nueva o nuevo entonces aquí está le damos doble clic y se nos va a abrir el archivo obviamente este archivo pues ya tú lo mandas imprime cuantas veces quieras y ya así pues no lo tienes que estar modificando la verdad es muy fácil de hacerlo les voy a enseñar como quedó ya pues la hoja espero les haya gustado este video para quien le preguntaba a mi hermano que quien las hacía pues yo se las hago y pues por ahí me preguntaban que si también las vendía por ahí pronto vamos a tener más información sobre las etiquetas ya sea de estas o de algunas otras cosas notas de remisión y muchas cosas que estoy haciendo así que bueno si quieren información por ahí voy a estar subiendo más videos sobre los costos nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por estar aquí que Dios me los bendiga les multiplique todos sus buenos deseos adiós gracias 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 gracias